El nivelador de bridas para tubería fue la primera herramienta que Flanch Wizard sacó al mercado y fue de gran éxito. Este modelo sirve para nivelar dos orificios de la brida horizontalmente con el suelo y verticalmente con el tubo en un paso fácil. El nivelador de bridas ahorra tiempo de ajustamiento y elimina la frustración de balancear el nivel en los orificios vertical y horizontalmente con la tubería.